¿Qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes. Quisiera en primer lugar agradecer a mis colegas de la Universidad Metropolitana, aquí de Coajimalpa, por la amable invitación para poder estar con ustedes esta mañana, muy especialmente a Gustavo y a mis otros compañeros aquí en la unidad. Es una gran oportunidad de charlar sobre algunos aspectos del cambio climático que no siempre se abordan y es precisamente la importancia de la comunicación y divulgación de la información científica. Le comentaba a Gustavo hace un rato que siempre la tentación cuando a alguien lo invitan, cuando lo invitan a uno a hablar de algún tema, uno tiene ganas de platicar muchas historias. Aquí yo caí en la tentación de traer dos muy breves presentaciones, las voy a hacer, la primera sobre todo casi subliminal, así muy rápido. Mi intención de la presentación no es saturarlos de información, sino ojalá estimular su pensamiento y dejaré un tiempo para el intercambio, la discusión, pero estimular su pensamiento sobre algunas cosas de las que no se habla tanto para que reflexionemos juntos sobre ellas. Y luego la segunda presentación, que será muy rápida, también será para invitarlos a reflexionar cómo en México también los medios de comunicación juegan un papel fundamental interactuando con diferentes actores, ya sea del sector privado, grupos de la sociedad civil, grupos de los llamados ambientalistas, pero también lo que ocurre en los medios de comunicación, en temas ambientales y en casi cualquier otro tema, normalmente tiene impactos significativos en llamar la atención a los tomadores de decisiones, tomadores de decisiones en gobiernos federales, estatales, municipales, pero también en el Congreso. Entonces, este tipo de interacciones que cuando las veamos van a resultar bastante obvias, al final para mí mi mensaje será el, ojalá dejar un poquito de entusiasmo para que todos desde donde estamos, seamos estudiantes, seamos profesores, nos tratemos de interesar e involucrar un poquito más desde nuestros campos de influencia en la solución de los problemas que tiene México. Hay muchas maneras de participar, no se requiere ser un experto, pero sí hay que como que sacar las antenas a ver en dónde pasan cosas para tratar de participar activamente. Entonces, me voy a ir bastante rápido y gracias, gracias por estar acá, gracias por asistir a estas presentaciones. Bueno, les decía, lo primero que quiero hacer es reflexionar con ustedes sobre esta cuestión de la divulgación de la ciencia. Sobre todos los que ya no estamos tan jóvenes, para muchos de nosotros esas primeras series de televisión, y voy a sonar muy coloquial, pero la verdad es que tuvieron un impacto gigantesco, series como la de Cosmos, en donde se ponía el acceso de los jóvenes, de los no expertos, una serie de reflexiones que tenían que ver con la vida en el planeta, con el universo, con nuestro rol como especie, como seres humanos en todo esto. Y algunos de nosotros nos marcaron, y bueno, pues nos metimos a estudiar cosas de ciencia. Carl Sagan, ahí vemos abajo también, reconocerán los que son veteranos como yo, Isaac Asimov, ese libro, Cosmos, y después vino la serie, que marcaron a generaciones completas, la verdad. Y ahora hay un remake, dicen por ahí, de esta serie, no lo he visto, pero la importancia de que el conocimiento científico de algunos de los aspectos más importantes relacionados con nuestra existencia, aquí va más allá de gustos y de disciplinas y de profesiones, estos somos nosotros en nuestra existencia. Ya pasando al tema del cambio climático, la gran importancia que tienen algunos de los grandes comunicadores de la ciencia, Al Gore no es científico, por supuesto, pero es un gran comunicador, y más allá de que algunos piensan que se ha comercializado demasiado y que está haciendo mucho dinero con esta labor de ser el predicador del cambio climático, si hacemos a un lado estos elementos que tienen un buen de verdad y que cobran una fortuna por cada conferencia, la verdad es que el esfuerzo que él ha hecho por una década, la preparación que ha tenido el entrenamiento, sin ser científico, porque no se trata de que él jamás ha pretendido ser un científico, pero se ha esmerado en ser un gran divulgador de información y de la ciencia, y esto es importante. Tenemos otras dos personalidades que han estado aquí en la UAMCO, a Jimalpa, arriba tenemos al doctor Rajendra Pachauri, que durante 12 años fue el presidente, el coordinador, por así decirlo, del panel intergubernamental de cambio climático, estuvo aquí hace un par de meses en este campus, y a él le tocó, como ya dije, durante 12 años, ser un poco como el coordinador y el pastor de literalmente miles de científicos de todo el mundo, que preparan estos reportes periódicos cada cuatro o cinco años, los reportes precisamente del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que son fundamentales, lo vamos a ver en un momento, porque son el insumo principal de arranque a las negociaciones diplomáticas en el seno de la Convención Marco de Naciones Unidas. Abajo tenemos, por supuesto, al doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, distinguidísimo mexicano, y lo vamos a traer también aquí a este campus próximamente, y que es una persona que pasó toda su vida, una buena parte de su vida en laboratorios, desarrollando ciencia de altísimo nivel, y tomó una decisión muy consciente hace 15 años, de alejarse un poco de los laboratorios, renunció al MIT, él era Institute Professor, este es el máximo estatus que en el MIT alguien puede tener, para que se den una idea, hay más premios Nobel en el MIT que el número de investigadores que han recibido el reconocimiento y el estatus de Institute Professor. Si ustedes llegan a ser Institute Professor del MIT, significa que hasta que se mueran, el Instituto del MIT les dice, te doy un buen salario, laboratorio, personal, estudiantes, y lo único que te pido es que hasta que te mueras te quedes conmigo. Mario renunció a eso para cambiar su vida y acercarse a México, su país de origen, para meterse más a cuestiones de divulgación de la ciencia, y sobre todo a influir en la toma de decisiones. Y lo ha venido haciendo, algunos de ustedes han seguramente escuchado cuando él tiene participaciones, y qué importante es cuando hay figuras como un premio Nobel, ante la opinión pública y ante los medios de comunicación, los reporteros, los conductores de radio y televisión, es casi como si fuera un santón Mario. Le preguntan de todo. Él nunca ha pretendido ser experto en muchas cosas que no es experto, pero le preguntan absolutamente de todo. Pero la reflexión aquí es el gran potencial que esas personalidades tienen de influir en la opinión pública, y en mi opinión esa decisión consciente, que bueno que la tomen algunos, de tener una cuestión muy activa. ¿Él por qué tendría a sus setenta y tantos años de edad que molestarse en andar ahí correteando temas, reunirse con burócratas, dar conferencias en el Congreso? Lo hace porque le interesa contribuir, él se da cuenta que tiene un potencial importantísimo de influencia, y que si él no habla del tema, no porque él crea que es el único que sabe del tema, otros van a opinar, y con frecuencia intereses de grupo o particulares pueden estar poniendo frenos al avance de las políticas ambientales que protegen el clima, o que incluso protegen la salud de la población. Los medios de comunicación siempre han sido ávidos de reportar desastres de todo tipo. La nota roja, la nota amarilla vende muchísimo. En la última década, que sean los últimos 15 años, se ha demostrado que se ha incrementado notablemente la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos, y por supuesto esto se reporta en los medios. Entonces, aunque no siempre se hace de una manera muy objetiva, y mucho menos científica, la verdad es que el que aparezcan estos temas en los medios va generando conciencia, a veces solo preocupación, pero ojalá conciencia, las personas van informándose un poquito más de estas cosas, y yo creo que son los primeros pasos informales de adquirir un conocimiento que por supuesto tiene que estar reforzado con conocimiento robusto, accesible, y ojalá un siguiente paso, ya lo dije, es una participación activa para la solución de estos problemas. No me voy a detener, aquí quería explicar alguna cosa. Hay, también en los últimos años han surgido un sinnúmero de plataformas, de espacios, de discusión, de comunicación, de divulgación. Un ejemplo nada más, las ciclos de conferencias TED, que lo poderosísimo y lo masivo de su distribución y del acceso, cualquiera de ustedes se mete a consultar docenas o cientos de conferencias sobre los temas que les interese, en donde varios grandes comunicadores de la ciencia han participado. Tres ejemplos rápidos, y aquí mis colegas estudiantes de la maestría reconocerán algunos de ellos. Johan Rockström, arriba a la izquierda, presidente del, se llama el Stockholm Resilience Center, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Está Tim Jackson, arriba a la derecha, un economista que ha propuesto paradigmas alternativos y que propone el que puede haber crecimiento o puede haber más bien prosperidad sin que haya demasiado crecimiento económico en sentido clásico. Y por supuesto abajo, pues aquí yo muestro mis sesgos, Richard Dawkins, un gran científico, comunicador, provocador de los dogmas religiosos y en fin. Y luego, claro que DiCaprio lo que menos tiene es ser científico, pero cuando hablamos de la divulgación de la ciencia y la información y la verdad y lo que voy a decir luego muy respetuosamente, cuando hay millones y millones de personas que le ponen más atención a lo que diga DiCaprio que a lo que diga un científico, un comunicador, un premio Nobel, no importa, pero si DiCaprio dice algo o hace algo, puede marcar tendencias. Hace 20 años cuando empezaban los automóviles híbridos, él rápidamente fue y se compró un automóvil híbrido. Lo que le decía yo a mis amigos es no es porque no podía comprar un Ferrari diario, es porque quería hacer un pronunciamiento, un ejemplo, es decir, escogí este vehículo porque consume menos combustible, porque pone menos contaminantes en la atmósfera. Recientemente, hizo una película, salió hace unas pocas semanas, Before the Flood, está disponible gratuitamente en YouTube, pero mi punto es científicos que comuniquen, pero también personalidades que lleguen a grandes números de individuos en el mundo. Entonces, los invito a que lo vean, no pretende ser un documental científico, tiene aportaciones interesantes que hacen pensar, divulgando información que se conoce y sobre todo el que alcanza seguramente a millones y millones de personas que nunca se iban a interesar por meterse a TED a escuchar una conferencia de un científico. Bueno, divulgación y comunicación de la ciencia y el papel de la ciencia. Como saben ustedes, hay una conferencia marco, una convención marco de cambio climático en el seno de las Naciones Unidas y afortunadamente esa convención marco que es el seno de las negociaciones mundiales que concluyeron, no que concluyeron, que lograron llegar al Acuerdo de París hace poco más de un año y en donde se da un paso muy grande pero no suficiente para reducir las emisiones que causan el cambio climático. Bueno, esas negociaciones que llevan décadas literalmente, más de 20 años de negociaciones, muy complejas, muy tardadas, muy ineficiente el formato pero no tenemos otro, se basan en todo momento de los últimos insumos, los últimos hallazgos que hace este panel intergubernamental de cambio climático, este esfuerzo de miles de científicos que revisan cuidadosamente la literatura, los nuevos conocimientos sobre el cambio climático, es su tarea procesar, digerir, resumir y comunicar con la mayor objetividad posible esos hallazgos para que entonces partiendo de esas realidades, de esos hechos, idealmente de ahí parten las negociaciones para ver hasta dónde hay que llegar, qué tan grave es el problema, cuáles son las áreas de oportunidad, tanto para reducir los impactos del cambio climático, adaptarse a esos impactos, reducir la vulnerabilidad, como sobre todo identificar cuáles son las fuentes que emiten contaminantes para ir reduciendo esas fuentes. Entonces, la ciencia tiene que ser la base, pero si la ciencia se queda solo en las universidades, solo en los estantes o en la literatura arbitrada entre pares científicos, no ayuda a la solución de estos graves y grandes problemas ambientales. Aquí tiene demasiada información esta lámina, pero lo que quiero es nada más ilustrar lo siguiente. A lo largo de los últimos 20 años, cuando se han venido publicando estos reportes del IPCC, se han publicado hasta ahorita cinco reportes, cada vez que hay un reporte se publican cuatro tomos grandes y un resumen para tomadores de decisiones. El punto que quiero resaltar es que se ha venido elaborando un lenguaje de comunicación de los hallazgos científicos relacionados con el cambio climático, muy cuidadoso, que trata de traducir información que se maneja en términos probabilísticos a una información que sea entendible hasta por los tomadores de decisiones, diría yo. Y, por ejemplo, si ustedes siguen, leen esos resúmenes, el que hubo hace 20 años, hace 15, hace 10, etcétera, y el último de hace un par de años, notarán que el lenguaje se va volviendo más categórico, que se van eliminando las incertidumbres que responsablemente se tenían que ir manejando para cada tema. Y así pues, hace 15 años se decía probablemente que es probable que la actividad de los seres humanos estén ya ocasionando cambios medibles en el sistema climático mundial. Así es probable. Y después leían ustedes un reporte posterior y se incrementaba en términos probabilísticos la certeza de los científicos y por tanto el lenguaje iba siendo más categórico hasta fechas recientes donde para varios de los parámetros de interés el incremento en las concentraciones en la atmósfera de bióxido de carbono y de otros forzantes climáticos, el incremento en el nivel del mar, el hecho de la causalidad de que el cambio climático en el periodo de tiempo que estamos hablando en los últimos 200 años lo está causando ya prácticamente de manera inequívoca a los seres humanos. Entonces, es interesante este reto de los científicos de procesar, analizar, digerir y comunicar de la mejor manera posible esa información. Ojalá se hiciera para muchos otros temas y ojalá todos los gobiernos del mundo se preocuparan por tener cerca la comunidad científica de los diferentes temas de interés para entender la gravedad, los alcances de los problemas y entender cuáles son las soluciones factibles. Último elemento que comento, ya me voy a ir más rápido, es el análisis de la información científica, lo dije antes, permite tener una claridad de la gravedad y de la urgencia del problema. No siempre las respuestas de un país o de la comunidad mundial se dan al principio para que correspondan con la urgencia. Es como dicen la broma típica de que cáncer y se toma una aspirina. pero no se debe abandonar esta forma de trabajo en donde la comunidad científica dice categóricamente lo que está pasando y ya les tocará a los tomadores de decisiones ir acercando sus respuestas a la magnitud o la escala que requiere la magnitud del problema. Pero también nos tocará a todos nosotros ya sea como académicos o como sociedad civil organizada empujar y empujar y exigir que esas respuestas correspondan a la realidad. Por eso quiero mostrarles un caso en la segunda parte de la presentación. Híjole. Bueno, este, ¿qué pasó? Piqué un botón de más. A ver, sí. Ya no me detengo porque no es el asunto de esta charla algunos de los grandes hallazgos del IPCC. Eso lo pueden consultar. Les recomiendo a los que no lo han visto vean lo que se llama el resumen para tomadores de decisiones del quinto reporte de evaluación del IPCC y está en cuatro o cinco idiomas incluyendo el español. Bueno, entonces no me paro ya en este tipo de cosas pero hay una gran riqueza gráfica y estadística y además preparada de manera muy entendible. No hay que tener tres doctorados para entender la información como se presenta en el IPCC. Bien, cambiamos a la segunda parte de la primera presentación y aquí aunque no logran ver nada, les voy a dejar la presentación para que vean después. A lo que quiero pasar es a compartir muy rápidamente con ustedes alguna información de cosas que si bien no son secretas tampoco se habla tanto de ello cotidianamente. y aquí no quiero sonar maniqueísta que hay buenos y malos pero la verdad es que hay intereses económicos fuertísimos en el mundo y en el tema de cambio climático desde que empezó a avanzar la ciencia en esta materia hace quizá 20 o 25 años inmediatamente una serie de corporativos de intereses de personas con muchísimo dinero empezaron a prepararse a través de canalizar recursos importantes a organizaciones hiper conservadoras en algunos casos eran organizaciones ya existentes y en otros casos crearon think tanks o pseudo think tanks o crearon fundaciones con hombres así medio eufemísticos como que ahorita los van a ver y este el caso que les presento aquí no es el único pero es el de los hermanos yo lo pronunciaría en español Koch K-O-C-H Koch y ellos han creado un imperio en los últimos 20 años no solo de mucho dinero ellos heredaron mucho dinero de petróleo de negocios de gas curiosamente su padre que ya murió hizo muchísimo dinero en Rusia se fueron a Estados Unidos sus dos hijos que ahorita se los voy a presentar son los personales rajazos porque han tenido una influencia un impacto negativísimo en las políticas estadounidenses que tienen que ver con medio ambiente con energía con cambio climático que además repercute muchísimo a nivel mundial entonces este tipo de cosas nos salen todos los días esto que está aquí que no se alcanza a ver es una red detalladísima de influencias de flujo de dinero de organizaciones que han sido creadas y que sacan una bandera que el avance el conocimiento y lo que están haciendo es realmente ver como torpedean el avance de la ciencia son los que están detrás de los famosos climate deniers los que dicen que el cambio climático no existe los que tienen dinero a manos llenas para hacer campañas de publicidad en periódicos en radio en televisión y por eso muchas personas y no es culpa de ellas dicen oye pero yo he escuchado que el cambio climático realmente es un invento que eso no existe bueno porque son efectivos en poner esos mensajes a nivel masivo y los que no se ponen a rascarle al detalle sobre la veracidad de unos y otros tipos de información pueden quedar con la idea de que oye lo del cambio climático no es seguro ¿verdad? hay unos que están a favor y en contra sí claro estos están totalmente en contra porque se ve amenazada muchos de los grandes negocios que tienen entonces luego los pueden revisar los hermanitos coches son unas verdaderas alhajas y este por supuesto han metido millones y millones de recursos típicamente apoyando a los candidatos del partido republicano en Estados Unidos pero sobre todo a los más conservadores y radicales por supuesto que metieron muchísimo dinero en la campaña de Trump y lo importante aquí es que han creado una serie de instituciones o han financiado masivamente algunas organizaciones voy a mostrar tres ejemplos nada más la Heritage Foundation ¿no? este si ustedes consultan la plataforma en qué creen qué apoyan en qué invierten sobre todo en dónde invierten en comunicación masiva divulgación de qué tipo de información verán que son muy activos que les sobra el dinero y que están duro y duro y duro tratando de meter el pie al avance del conocimiento y sobre todo al avance de las políticas públicas para solucionar los problemas el American Enterprise Institute es otro ejemplo todos estos son financiados por los coches y hay muchos ya vieron ahí parece una araña la diagrama último ejemplo el Cato Institute todos estos son muy influyentes muy activos tienen mucha plata y no paran de estar con una serie de actividades en medios torpedeando todo tipo de iniciativas que atenten contra cosas como por ejemplo los combustibles fósiles el petróleo el carbón el uso del gas entonces proponen renovables van a estar ellos divulgando de que las renovables no funcionan son más caras etcétera etcétera y por supuesto que el cambio climático no existe que es un invento de una bola de locos ambientalistas o bien que los chinos lo inventaron en fin la teoría de la conspiración bueno creo que la primera aquí podemos pasar a la otra rápidamente entonces una probadita en esa primera sobre hay por supuesto una serie de organizaciones de fuentes de financiamiento para torpedear el avance de la ciencia por eso necesitamos multiplicar aquellos que tratan de divulgar cuestiones factuales claro también aquí hay que decirlo olvide mencionar afortunadamente también hay un grupo de empresas hay un grupo de filántropos de millonarios que pues esa batalla no está vacía del lado de quienes tratan de apoyar y entonces también hay gente con mucho dinero progresistas muy progresistas en muchos de los temas George Soros Branson en el Reino Unido Chris Hohn en el Reino Unido los del Silicon Valley las empresas estas que son muy jóvenes y que tienen muchísima plata la mayoría están también con preocupación por apoyar lo que consideran buenas causas incluyendo causas ambientales bueno segunda pequeña historia para ilustrar esto de la importancia de los medios de comunicación en el establecimiento de las políticas públicas y como a veces las grandes batallas que culminan en decisiones en una dirección o en otra en política pública en el medio ambiente en cuestiones de salud en seguridad social en economía en todos los temas normalmente algunas de las batallas se dan en los medios de comunicación porque es ahí donde se influye en una opinión pública mayor en donde se puede movilizar a masas críticas a escalar quienes estén a favor o en contra de algunas posiciones el caso que les voy a pasar rapidísimo es hace un par de años cuando en el 2015 estamos en 2015 concluyó ese año con una gran reunión que todos escucharon la cumbre de cambio climático en París donde se firmó el acuerdo de París esa era la reunión es la conferencia de las partes así se llama de qué de la convención marco de las naciones unidas de cambio climático era la COP 21 la conferencia número 21 porque era tan importante porque en esa conferencia se iba a lograr y así fue firmar un primer gran acuerdo mundial donde más de 150 170 países incluían al firmar el acuerdo una serie de contribuciones para la solución del problema o sea compromisos de cómo reducir sus emisiones que habían ellos determinado voluntariamente pero que era valioso y que por primero en la historia de las negociaciones mundiales de cambio climático habían aceptado poner en la mesa qué metas qué esfuerzos iban a llevar a cabo bien entonces eso ocurrió finales de 2015 en esa COP de París típicamente las conferencias duran como dos semanas pero qué pasaba en México y por qué les traigo este caso recordarán que la actual administración del presidente Peña empujó con fuerza una serie de reformas estructurales digo que no es el momento para que ahorita debatamos puede ser interesante lo hacemos otro día una de las reformas era una reforma en materia de energía que sabemos que fundamentalmente era una reforma para abrir la participación del sector privado tanto nacional como internacional en el sector de petróleo y de generación de electricidad bueno esa es una realidad ya ocurrió pero cuando vino esa reforma energética y cambios constitucionales y después cambios en varias leyes que rigen la energía en México lo que pasó ahí es que los legisladores intencionalmente dejaron de lado todo el paquete de medidas ambientales que deberían ser parte de ese nuevo marco legal y normativo y en especial había la intención de muchos grupos ambientalistas de muchos expertos de que hubiera una ley de transición energética para hacer en México lo que ya había ocurrido en muchos países que era promover activamente las energías renovables para que en vez que su crecimiento e incorporación en la matriz energética de México fuera paso a pasito creciera exponencialmente como ya ocurrió en otros países simple y sencillamente por ofrecer una certidumbre jurídica legal bueno entonces el actual gobierno federal Peña y todo su equipo no tenía ninguna idea del cambio climático ni de las energías renovables ni de nada eso es la realidad y lo digo porque en ese contexto enfrentaban los grupos no gubernamentales ambientalistas es decir tenemos que empezar por llamar la atención porque esto sea un tema porque el congreso prepare la ley la prepare bien y luego la apruebe cuando nadie estaba enterado ni mucho menos interesado bueno en ese contexto se dio una cosa interesantísima donde una serie de grupos de fundaciones de asociaciones privadas también que trabajan en la energía eólica energía solar pero sobre todo de grupos que han sido muy activos en defender causas ambientales se hizo una especie de gran coalición ¿para qué? pues desde redactar la ley que se necesitaba empujarla con fuerza primero en el congreso después ir al senado a dar la pelea para que se aprobara también y con ello lograr que México tuviera las condiciones para aumentar las energías renovables primer paso en cualquier debate público generar información técnica y científica lo primero que se hizo que hicimos porque esto lo financió la fundación no trabajo que se produjeran estudios actualizados tenían que ser actualizados sobre los costos comparativos de las energías renovables porque si se iba a pelear con quienes argumentan que meter energía solar o eólica nos iba a costar mucho más caro y que todos iban a pagar más electricidad etcétera etcétera y que había que seguir con gas o con carbón o con petróleo generando electricidad había que generar primero la información técnica actualizada se hizo esto para ponerlo en la mesa después empezó la guerra en los medios de comunicación resulta que quienes apoyaban las energías fósiles los que están en el negocio del carbón del gas del petróleo querían que el gas natural que por supuesto ha crecido su utilización gracias al acceso barato al llamado shale gas o gas de lutitas que importamos de Estados Unidos querían que se considerara imagínense al gas natural como energía limpia háganme el favor a ustedes hubo que pelear para que no salieran porque además si hubiera sido aceptado como energía limpia se le hubieran dado a quienes usan gas natural certificados de energía limpia y además les íbamos a dar un bono qué bonito es lo que están planteando entonces primera lucha que se dio en los medios de varias fundaciones organizaciones pelear ese concepto pero muy pronto empezó se alinearon por supuesto empresarios dentro de la con camín pero sobre todo fue la cámara nacional del acero del hierro y el acero ¿por qué? porque ahí hay empresas muy grandes que históricamente y por los procesos que manejan de fabricación de acero de hierro etcétera requieren mucha energía y esa energía la toman típicamente de carbón queman petróleo y en últimas fechas queman gas y además decidieron las más grandes de ellas que están agrupadas en la canacero en sus planes estratégicos ellos decidieron apostar a seguir usando gas por los siguientes 30 años les valió sorbete que el mundo estaba cambiando y que no era si iba a entrar o no las energías limpias no era si iban a cambiar las políticas a nivel mundial sino cuando nosotros carbón y todo eso y que querían hacer modificar a que todo mundo siguiera lo que les interesaba unas cuantas empresas eso es lo que estaba en juego y es típicamente los retos de la política pública que no permita a la sociedad que se impongan intereses de individuos o de particulares sobre intereses de la mayoría y a la mayoría en este país le interesaba y le beneficiaba que nos moviéramos aceleradamente a las energías renovables bueno se empezaron los desplegados durísimos no se alcanza a ver pero los argumentos se los digo rápidamente decían ¿por qué quieren que México adopte metas estrictas de energías renovables a futuro? decían ellos si China Estados Unidos los más contaminantes no hacen absolutamente nada falso es cierto que tienen mayor responsabilidad que nosotros sin duda y tendrán que hacer más pero era falso que no estuvieran haciendo nada se están moviendo rapidísimo nosotros los chinos se van a comer el mundo a puños van a moverse rápido de usar carbón a usar viento a usar sol y exportarlo al resto del mundo por cierto y el otro gran argumento era todos vamos a pagar mucho más de electricidad si permiten que entre en este momento el viento el sol etcétera porque es más caro punto no nos conviene como país el acalambrar a la gente y bueno entonces pero entonces estos grupos que se organizaron que nos organizamos había que movilizar a todo el mundo incluyendo el premio Nobel que había estado como calladito durante mucho tiempo se habló con él y se dijo Mario necesitamos que te pronuncies no vas a salir con Greenpeace a descolgarte un edificio con una manta pero sacas un desplegado para que no estén selectivamente citándote los acereros diciendo es que escuchábamos que el doctor Molina dijo que el gas no era tan malo porque en Estados Unidos es de transición en Estados Unidos que tenía un uso mayoritario de carbón por supuesto que si ustedes tienen que escoger desde el punto de vista climático quemo carbón o quemo gas no pues quema gas pero no me traslades ese argumento que no tiene nada que ver con México acá tenemos sol tenemos viento y no estamos inundados de carbón entonces el premio Nobel se le ayudó a redactar aquí una cosa y en cuanto nos autorizó que salió el desplegado los sacábamos cada tercer día el mismito durante meses salió y luego las asociaciones también para que vieran aquí que se trataba de hacer había una guerra en la opinión pública y este también estábamos tratando de llamar la atención a la presidencia de la república que no tenía ni idea de que esto estaba pasando asociaciones de energía renovable y luego una campaña muy ingeniosa con los grupos ambientalistas se acercaba la reunión de París ya voy a terminar un minuto y entonces sacaron desplegados diciendo faltan cinco días para la COP de París la medida más importante en México con lo que va a contribuir a bajar emisiones es energías renovables y no ha pasado la ley en el Congreso ¿por qué? porque en el Congreso sobre todo en el Senado ya tenían déjeme decir apalabrados por no usar otra palabra algunos senadores del mismo partido que había propuesto la ley en la Cámara Baja pero en el Senado habían dicho literalmente sobre nuestro cadáver esa ley de transición nunca va a pasar no quiero yo pensar por qué tuvieron ese cambio ¿verdad? bueno entonces a pegar durante los medios faltan cinco días para la Cumbre de París y no hay ley ya dirigido al presidente faltan cuatro faltan tres se acabó el tiempo y la ley de transición energética y ya empezaban las negociaciones en París y para entonces Peña y su gente ya se habían dado cuenta que aquí había una cuestión de alta visibilidad pero también una oportunidad política positiva dijeron oye pues si nos conviene y ahí es donde se movilizaron a decir vamos a evaluar con seriedad quién tiene razón los del acero o los ambientalistas ¿no? y luego cada grupo ambientalista pues depende del tono con el que trabajan en el espectro pues aquí los amigos de Greenpeace este candil de la calle ¿no? oscuridad de su casa ¿no? ya directamente al presidente presidente ¿dónde está la ley? entonces no vaya usted a presumir cosas que no estamos haciendo fue muy efectiva este ya voy a apurar y también fue tan efectiva desde luego al final pasó la ley pero los empresarios se movilizaron también y fueron varios días de primeras planas en el Reforma y en otros periódicos diciendo ya la bautizaron como la ley superverde ¿no? la ley superverde nos va a partir a todos nos van a cargar el costo a la industria privada etcétera etcétera ¿no? entonces nada más quiero mostrar aquí que era muy intensivo seguían con los desplegados a página entera de la Canacero quejándose con los argumentos que ya les dije pero los mismos días que ellos publicaban publicábamos los de la coalición y los atacábamos decíamos están boicoteando los esfuerzos de México y este se avisa que se aprueba la ley por supuesto y ya estoy terminando este patalea la gente de este de la Canacero amenaza con ampararse con llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia etcétera etcétera termino con esta la realidad es que la ley pasó los amparos no van a proceder porque resulta que el año pasado cuando ya la ley estaba vigente ya correspondía a la Secretaría de Energía hacer subastas públicas para invitar a que hubiera propuestas de empresarios de todo el mundo a producir energía limpia de adveras viento sol y cuando vienen las subastas hay que proponer el precio en el cual ofrecen la energía se rompió récord a nivel mundial en las propuestas de precios bajísimos de generación de energía con sol con viento mucho más bajos que incluso lo barato que ya era generar con gas viene una segunda subasta meses después siguieron bajando los precios porque están bajando a nivel mundial y hace dos semanas los señores del acero que tanto se oponían con un cinismo infinito declarando que ya ellos se van a mover a las energías renovables porque son mucho más baratas nada de esto con esto termino hubiera ocurrido si no se da la batalla si se les deja el espacio público de los medios de comunicación para ellos para mal informar para temorizar un gobierno ignorante y en cambio la sociedad civil organizada con recursos apoyando estas causas participó en la toma de decisiones y se dio un gran paso entonces por eso mi comentario inicial de invitarlos a informarnos a ver qué pasa en los medios y en la medida de las posibilidades de cada uno a ser activos participantes en las soluciones muchas gracias muchas gracias al doctor Fernández le entregamos un reconocimiento por parte de la UAM el doctor Gustavo Rojas Bravo jefe del departamento de ciencias de la comunicación y abrimos brevemente un poquito de tiempo por alguna pregunta o algún comentario para el doctor bueno en primer lugar quiero agradecerle Adrián la comunicación además felicitarlos porque se ve que tienen un muy buen equipo de comunicación en la fundación en la cual trabajan que les ha dado la posibilidad de pelear la batalla como vos decías bien a nivel de los medios masivos de comunicación y de la construcción de opinión pública comentarte solo brevemente en la primera parte de tu charla vos tocaste dos temas que son centrales en la investigación en comunicación pública la investigación en el campo de la comunicación pública de la ciencia la línea de investigación en comunicación de cambio climático es una línea con identidad propia es decir hay una problemática allí tan grande encarnada a través de la comunicación mediática etcétera que ya se estudia hay gente que se dedica exclusivamente a analizar y a investigar comunicación del cambio climático y vos tocaste dos temas que son centrales para nosotros dentro de esa publicación de ese marco que es el tema de la autoridad de quien habla en nombre del cambio climático el tema de la autoridad epistémica por un lado de los científicos y el tema de la autoridad social de aquellos sujetos que encarnan una visibilidad pública importante a la cual a la gente a veces la autoridad epistémica del científico del IPCC o etcétera no le llega pero si le llega un tipo como Algore un tipo como DiCaprio o en Inglaterra por ejemplo el príncipe Carlos el papa con la última encíclica etcétera entonces yo creo que hay que hacer ahí una alianza muy fuerte entre autoridad epistémica por un lado y autoridad social por el otro y ustedes tienen la ventaja de tener un tipo como Molina que te aúna las dos cosas en una sola persona y en segundo lugar hay otra línea de investigación muy fuerte que es la que analiza cómo se encuadran las noticias sobre cambio climático en distintos contextos mundiales hay lo que se llaman los estudios de framing cómo se enfoca o se encuadra y hay dos hermanos los boicos que analizan Estados Unidos y la Unión Europea y se ve muy claramente a partir de esos estudios cómo los medios norteamericanos encuadran la cuestión bajo la óptica predominantemente de los deniers o los contrarians mientras que los medios de la Unión Europea encuadran la cuestión y hacen un frame de la cuestión muy interesante en términos de bueno el cambio antropogénico lo peor de eso es que luego se analiza la opinión pública y se ve de manera muy clara la influencia de cada uno de los tipos de frames en el encuadre y en el enfoque que hace la persona entonces mi pregunta concreta es ustedes a partir de la fundación con sus equipos de comunicación etcétera tienen prevista una campaña comunicacional o extender esta campaña comunicacional más allá del momento del momento coyuntural de la de la sanción de la ley tomamos otra más y luego quizá contesto y cerramos hola sí perdón nada más una ser breve porque tenemos otra mesa ya de inmediato me sumo a las felicitaciones realmente clarificante cómo operan los flujos de dinero para poder impulsar agendas y quisiera hacerte una pregunta muy concreta en el caso de la energía eólica en México también ha respetado grandes oposiciones por parte de los grupos que defienden a las comunidades indígenas de las propias comunidades indígenas particularmente en el mismo de Tehuantepec quisiera saber si pudieras ahondar un poco de cómo conciliar estas dos posturas o qué opiniones pudieras dar al respecto muchas gracias muy rápido muchas gracias por ambas preguntas y comentarios realmente muy importantes empiezo por el segundo porque luego se me olvida pero de este ya me acordé un gran tema el que mencionas importantísimo el tema de los llamados impactos sociales de las energías renovables yo creo que lo que ocurrió y es un tema que merece yo creo que merecería que hiciéramos un análisis aquí en esta unidad hay profesores investigadores varios de ustedes que son que manejan estos temas bien y que juntos quizá podríamos hacer algo bueno este tema estalló en la cara cuando empezaron los esfuerzos y el interés por instalar los primeros aerogeneradores en el Istmo de Tehuantepec hace 15 años quizás porque es la parte del país donde está el recurso eólico más fuerte entonces ahí era muy atractivo era muy rentable pero no había absolutamente nada de un marco normativo regulatorio y sobre todo que garantizara un cuidado una justicia no solo de aspectos ambientales sino más importante lo que tú señalas los aspectos sociales ¿qué pasa con las comunidades dueñas de la tierra los que van a ser afectados o aunque no sean afectados qué tipo de acuerdos justos duraderos transparentes en su propio beneficio y por su propia voluntad deberían de establecer nadie estaba preparado para esto y se dieron dos casos que igualmente fracasaron por un lado algunas empresas internacionales que ante la falta de gobernanza también en el en el sureste en el Istmo quién realmente gobierna el comisariado del municipio es complicadísimo bueno no estábamos preparados como país y hubo casos de empresas que con mucha seriedad yo diría mucha honestidad se acercaron a tratar de hacer las cosas bien se acercaron a intentar plantear esquemas que pueden considerarse razonables digo habrá que ver y les fue muy mal pero sobre todo también hubo otras que a río revuelto y falta de gobernanza que hicieron a través de corrupción y arreglos raros con actores que no necesitan tener representatividad y que les ofrecían mira ven aquí te va a salir más barato voy a pagarnos reventó eso porque tenía que reventar está pendiente y ojalá que lo resolvamos como país y que no el hecho de que la tecnología eólica en los últimos 10 años avanzó tanto que ahora por el tamaño de las de las torres de las aspas etcétera y la eficiencia de las turbinas ya no hay que irse nada más a Tehuantepec para que tengas sitios muy rentables para producir energía eólica ya hay no menos de 8 o 10 estados en todo el país o todo en el norte que tienen un recurso muy explotable que es rentable y ya muchos están como alejándose del interés inicial de trabajar en el Istmo porque no hemos resuelto la parte social pero es un gran tema ojalá lo podamos tocar aquí en la unidad la fundación ha pasado por varias etapas fuimos ricos unos años teníamos razonables recursos para invertir el caso de los recursos invertidos para lobbying para cabildeo de leyes es un tema muy sensible muchas fundaciones internacionales que apoyan buenas causas ambientales climáticas no pueden invertir en lobbying entonces las campañas que financiamos porque todo lo que apareció publicado del lado de los que querían avanzar todas las financiamos todas unos eran los eólicos otros el premio Nobel pero todas se pagaban en la fundación conseguimos recursos etiquetados para ese fin de una fundación europea súper progresista que es así dice cómo no para cabildeo lo que quieran hay escasez de recursos ahora equipos de comunicación social en toda la fundación somos cinco y algunos de nosotros sin haber sido formados en esa área yo 17 años como funcionario trabajé con los medios diario y a base de periódicazos que me daban aprendí un poquito y con otros ya más expertos en fin no tenemos una de comunicación social pero pero vamos a continuar trabajando en la medida que tengamos recursos para como tú bien señalas que no haya sido una cuestión de la coyuntura sino mantener empujando permanentemente los temas pendientes muchas gracias vamos a agradecer al doctor Fernández y a continuación tenemos la la mesa periodismo ambiental que estará coordinada por mi compañero el maestro Fabián Carvalho Vargas mientras está la mesa este hay café aquí al lado nos tardamos dos minutos muchas gracias y a continuación y a continuación y a continuación nos tardamos a continuación y a continuación Gracias por ver el video.